Mi corazón roto, cuarenta y nueve parejas vacían en llanto su alma Pues algo les hace mucha falta, y a nosotros también Una sombra oscura se prolonga sobre esta tierra De vergüenza y desdicha, nadie lo puede creer Pues ellos no conocerán lo que es crecer y equivocarse No hay olvidar, y a veces también perdonar Pasearse por la calle preguntándose por el futuro Pues para ellos ya no hay, no existe Hemos comentado nuestra existencia al mutilar nuestro futuro Ellos son la parte que hoy nos hace falta Pues ellos no conocerán lo que es crecer y equivocarse No hay olvidar, y a veces también perdonar Pasearse por la calle preguntándose por el futuro Pues para ellos ya no hay, no existe Y dime si valió la pena Las consecuencias de la negligencia Pues ellos no conocerán lo que es crecer y equivocarse No hay olvidar, y a veces también perdonar Pasearse por la calle preguntándose por el futuro Pues para ellos ya no hay, no existe Corazón roto, cuarenta y nueve parejas vacían en llanto su alma Pues algo les hace mucha falta, y a nosotros también ¡Oh!